Nuestra temporada es contraria a las fechas de San Victorino no trabaja con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con el Día de las Brujas, con Amor y Amistad y con Navidad. Las fechas de San Victorino son anteriores a estas fechas. ¿Por qué? Porque vienen nuestros empresarios, comerciantes y dueños de miseráneas de la provincia. Estoy hablando de López de Micay en el Cauca, de Morales en el Cauca. Estoy hablando de Ipiales, Pasto y Nariño, de Ocaña, de Ábrego, Norte, de Santander, de Bucaramanga, El Socorro, San Gil. Estoy hablando de Pereira, Manizales. Estoy hablando de Trostino, Caquetá. Estoy hablando de todos los municipios de nuestro país que vienen a producirse para ellos poder cumplir la temporada de diciembre. Para generar las ventas que tienen que generar normalmente con la dinámica de la fecha final. Entonces la afectación que se está llevando a cabo es a la clase trabajadora, no clase obrera, clase trabajadora. Nosotros no vamos a ir mañana y el sábado a un cajero a meter a tarjeta y sacar el sueldo que me consiguió el Estado porque trabajo en el magisterio o porque trabajo con las centrales obreras. Nosotros tenemos que generar esos recursos para el sustento nuestro, el de nuestras empresas y el de nuestros proveedores. El llamado es a dejar que el comercio trabaje, a generar esa oportunidad de comercialización de prendas, de vestir y de lo anteriormente como papelería, charcoetería, piñetería para generar... Hola amigos de fama, mi nombre es Angélica Leguizamón Caramillo, soy asesora de la Alcaldía Local de Santa Fe. Y quiero contarles que San Víctorino en este momento está listo y dispuesto para que ustedes puedan venir a hacer sus compras de cerdinas en un espacio limpio, seguro y organizado. Tenemos un dispositivo especial del cuerpo de la Policía Metropolitana, un dispositivo especial de logística de la Alcaldía Local de Santa Fe y el Ejército Nacional, todos unidos con las entidades del distrito, para brindarles en estas 17 manzanas un espacio limpio, seguro y organizado a partir del próximo lujo. Gracias. ¿Listo? Hola amigos de fama, yo soy Gustavo Niño, alcalde local de Santa Fe y hoy estoy aquí con la policía, con gestores y logísticos de nuestra localidad, con empresarios y con todas las instituciones distritales lanzando el Plan Navidad San Victorino. ¿En qué consiste? En que usted pueda venir a San Victorino a comprar todo lo que encuentra en San Victorino de manera tranquila y segura. Y sobre todo, que usted lo haga en esta Navidad. 200 mil personas diarias llegan a San Victorino a coger lo más importante del sector y lo más importante del comercio. Gin levantacolas, también piñatas, electrodomésticos, infinidad de productos puede encontrar usted aquí en San Victorino. Los esperamos con esta estrategia de Plan Navidad que le va a garantizar a usted seguridad y sobre todo la tranquilidad de comercio de manera tranquila y feliz. Hola amigos de fama, esta invitación mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a abrir la puerta del comercio entero. de San Victorino. Los esperamos para que vengan y hagan sus compras con comodidad, con seguridad, con tranquilidad. Las cerramos nuevamente el día sábado 30 de noviembre a las 8 de la noche. Juegos pirotécnicos mañana a las 7 de la noche y muchas sorpresas más para que vengan y hagan sus compras de Navidad y compren los regalos para toda la familia. Hola amigos de fama, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Néstor Peña, repito en el centro de comercial Nieves, ¿cómo van a que quede acá en San Victorino? Quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan a San Victorino este diciembre, hagan parte del comercio colombiano, vengan a comprar ropa y todo lo que necesiten de la mejor calidad. Sepan que acá es un lugar seguro que se les brinda a todos ustedes para que vengan. Los invito a apoyos en la industria colombiana y comercio colombiano y nos unamos todos. Entonces, bienvenidos, los invito al centro comercial Nieves Moda en la avenida Gilérico Carrera Décima. Tenemos unas pantallas gigantes. Allá les veo. Hola amigos de fama, mi nombre es Cristian Arango, yo soy un empresario acá del sector de San Victorino. Les hago una cordial invitación a todos ustedes para que se acerquen hasta San Victorino. Tenemos más de 34 mil productos esperando por todos ustedes. Saben que este es el sector de abastecimiento más grande del país. Nosotros tenemos desplegado todo un plan para atenderlos a ustedes, para mostrarles nuestros productos, para hacerlos ir en casa, para que se sientan cómodos y tranquilos acá en el sector de San Victorino. Los esperamos porque ya desde hoy arrancamos con modo Navidad y recuerden que vamos a tener horarios continuos de 24 horas durante esta temporada navideña. ¿Por qué vas a hacer por favor? Hola amigos de fama, me llamo Marielena Roa y yo soy asesora de eventos de la marca Divina Colércio. Fabricamos pantalones. Nos esperamos aquí para llevar a la temporada navideña con muy buenos preces. 100% colombianos, 100% colombianos de muy buena marca, que sean garantizados. Norma, cremallera. ¿Cuál es ese? Pues nos esperamos para la temporada navideña. Ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video.